¡Hola! Hoy estamos acá en un nuevo video y hoy lo que vamos a hacer, bueno, yo estaba, bueno, este, ¿por qué estoy acá? Porque hay un código ahí, no sé si lo ven, ahí, que dice 65555 y, bueno, lo descubrí yo, porque estaba jugando con una amiga y bueno, lo encontré. Así que, voy a poner ese número en el cine y vamos a ver una película y miren lo que va a decir. Esto también se encuentra en la casa abandonada. Ok, y estoy yendo al cine ahora. Eh, acá está la sala, no puedo ver bien nada. Pongo el código que es 65555, lo pongo y vamos a ver. Ok, ahí aparece alguien que no sé qué. Eh, bueno, y esa es la película creo que, creo que ahí termino. Ah, y aparece más. Bueno, bueno, hasta acá el video de hoy. Si les ha gustado no olviden dejarla y suscríbanse. ¡Chau! ¡Chau!